Y Paco recoge el testigo de otros grandes, alcaldes socialistas que ha tenido la ciudad, como Antonio Jara, como Jesús Quero o como Pepe Moratalla. Y lo hará, estamos convencidos, de que con trabajo, con entrega, con compromiso y con una demanda que en estos momentos los ciudadanos de Granada la llevarán al máximo nivel, que es muchísima transparencia. Hablaba él en el día de ayer que va a gobernar con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas, que se conozca hasta el último euro que gestione desde lo público, porque son los impuestos de los granadinos, son los recursos públicos de los ciudadanos que tienen que ir destinados a mejorar el bienestar de la gente, de los barrios de Granada y abrir un horizonte de desarrollo y de progreso para el conjunto de los ciudadanos. Y estamos convencidos, estamos convencidos que lo va a hacer con esa entrega, con ese compromiso, con esa honestidad que le caracteriza.